Aquí estamos, una pregunta bomboneante en tiempo de cuarentena, aquí estamos con el mejor, el más que sabe, Pedro Reportero. La primera pregunta, ¿va a llover sí o no? Posiblemente que hoy a partir de las cinco tenemos agua, no agua cerrada, sino agua físicamente como tipo lluvia. Además, ayer estuvo Luis Abenaveri al hospital, entregó guantes, entregó medicina, entregó comida para la gente, los médicos comen, como batata, pica pica, arroz, habichuelas, paguetes, entregó muchas cosas en el hospital. Aquí vino Luis Abenaveri a entregar de todo eso allí. ¿Quién tuvo aquí, quién? Luis Abenaveri. ¿Quién, quién? Luis Abenaveri. Ok, ok. ¿Y había mucha gente? Había como 20 para compartir con él. Pero está más que haya mucha gente junto por el coronavirus. No, porque lo que lo estaban esperando no había tanto, había como 20 más o menos, más o menos, para esperarlo ahí. ¿Y el coronavirus en Sabaneta, cómo está? Por lo menos el coronavirus está afectando a mucha gente. Por lo menos hay muchos que se han sanado, hay muchos que están afectados, pero de aquí lo sacan para moción, porque nosotros no queremos ese virus aquí y que estén afectando a mucha gente. Y esas gente que estén afectados, tienen que sacarlos inmediatamente de aquí, para moción, porque moción también está en un solo número, también está afectado mucho. Y hay mucha gente que se están muriendo, gente que nosotros le esperamos como bueno, en salud. Nosotros es gente que nos vivamos necesitando. Le esperamos que ese Dios, nuestra Madre Santísima, Virgen de esta gracia, le dame bendiciones en nosotros, en ellos, y que ese coronavirus se desgarite inmediatamente de aquí. Porque nosotros no queremos enfermedades. ¿Y esto que le queda? ¿Se está cumpliendo aquí? ¿La gente de las 5 está saliendo o no? Cuidado con eso. Esto que le queda, hay gente que está saliendo de 10, de 10 a 11, y a la 1 de la madrugada. ¿Cómo? Así que... ¿Y qué usted le dice a esa gente que está saliendo a esa hora? Bueno, yo especialmente no le digo nada porque ya yo estoy acostado. ¿Estoy acostado? ¿Y usted no ha salido después de las 5? Yo estoy de la casa al patio. Ah, bueno. Bueno, en este momento hay tiempo de mango. Hay mucho mango ahí. ¿Se está comiendo de esos manguitos? Estamos comiendo mucho mango ahí. Ya. Hay mango que la gente no alcanza para comérselo. Ya. ¿Una recomendación a esa gente que se cuida del coronavirus de parte de Pedro Reportero? Bueno, de parte de Pedro Reportero, yo le estoy confirmando a esa gente que andan en la calle, que se cuiden, que usen mascarilla, que usen guantes y que no se le peguen a nadie porque nosotros no queremos ningún tipo de enfermedades. Y a los niños acabados de nacer, que no me le pongan la mano. Pedro Reportero, él está dando esas informaciones. Así que desde aquí, desde el Sabanita de Santiago Rodríguez, en cámara, Pedro Juan Castillo. Amor moneante que tú, amor moneante que tú, amor moneante que tú.